Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube, Sergio Calle Pérez, y los invito a que se suscriban, pero que también le den clic a la campanita para que así abran las notificaciones a los próximos videos. Hoy es lunes 24 de agosto de 2020. Al comenzar esta semana, nos regala la Iglesia Católica la celebración de la fiesta del apóstol San Bartolomé. Pero para creyentes y no creyentes, también es importante, porque descubrimos que cada uno de nosotros tenemos una labor dentro de la sociedad. Así como Bartolomé, que su nombre original era Natanael, reconoce a Jesús y lo declara como el maestro, el hijo de Dios, el rey de Israel. Y luego se le da la oportunidad de que él reciba a Saulo, que luego será Pablo, el predicador de los gentiles. Pero la misión de Bartolomé era darle la confianza a la comunidad de que ese Pablo ya no era ese Saulo, ya era otra persona, se había convertido. Y de darle la garantía de que estaba, sí, predicando lo correspondiente, que no estaba engañando a nadie. Por eso, al principio de los hechos de los apóstoles, vemos que siempre se menciona Bartolomé y Pablo. Y a partir del capítulo décimo ya se dice Pablo y Bernabé. Pero es porque van en compañía. Y Bartolomé tiene esa misión. Y esa misión fue muy importante porque le permitió a Pablo darle una oportunidad, una segunda oportunidad para que él se reivindicara y de a la vez poder extender el reino de los cielos. Hoy también nosotros tenemos una segunda oportunidad que no debemos desaprovechar, una segunda oportunidad que se nos brinda para un cambio de vida y para saber qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a usar mi tiempo, mi talento, mi tesoro, mis habilidades, mis destrezas, mis capacidades, mi profesión, lo que he recibido, ese cartón que he recibido como doctora, como doctor, ingeniero, ingeniera, enfermero, enfermera, en fin, etc. ¿Cómo estás utilizando eso? Por eso es importante que ante esa misión que tú tienes puedas estar a tu lado de alguien que te ayude a encaminar muy bien esas cosas y hacer el bien ante todo. Para que lo que tú conoces y el poder que tú tienes no lo utilices para destruir como lo hacía Saulo, sino para luego utilizarlo como un instrumento de conocimiento de la verdad, de Dios, de la vida, de esa misión que es precisamente ayudarle a la otra persona a salir adelante, a no estancarse. Y por eso es importante tu labor. Yo te invito a que a través de Ecosanagua en Colombia y Pilgrim Sociality aquí en Estados Unidos podamos hacer la gran diferencia de ayudarle a tantas personas que por alguna u otra razón se han desviado y han caído en la drogadicción, en el alcoholismo, en los juegos, como un vicio, no el juego de cualquiera, no un vicio, cualquier adicción o que han caído de pronto en la desesperación, en la angustia, en la tristeza, en el desespero y que padecen algo que les está afligiendo. Por lo tanto, acérquese porque nosotros podemos ayudarte. De muchas maneras, con muchas personas expertas en diferentes campos, podemos ayudarte. Explora y experimenta cuánto nosotros podemos ayudarte, porque tú también nos puedes ayudar a nosotros. Tú, después de que obtengas esa sanación de tus emociones y que te centres en tu ser, puedes reivindicarte en la comunidad y puedes servirle a la comunidad. Y también, aunque tú digas, yo no tengo ningún problema, entonces acércate a nosotros, porque tú nos puedes ayudar. Puedes ser una voluntaria o un voluntario, o una persona que con su tiempo, talento y dinero nos puedes colaborar para poder crecer más y más en la ayuda hacia los demás, hacer la gran diferencia. Y de eso nos podemos permitir, ya que muchas personas necesitan un futuro brillante, una segunda oportunidad. Que seamos, pues, como Bartolomé, aquella persona que ha sido escogida para guiar a alguien más en su vida que a lo mejor necesita una orientación y un apoyo. Yo estoy orando por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga.